que si lo sabe en verdad, canta conmigo Padre, no me dejes, por favor Padre, no me dejes Padre, no me dejes, por favor Porque tú eres mi consuelo y esperándola para mí Tú eres el dueño de mi vida, tú eres todo para mí Gracias por darle vida, canta conmigo Con mi alabanza, te lo repito Si las pruebas llegan, tú me ayudarás Si las luchas llegan, mejor planecerán Yo te pido cada día que aumentes la vida Tú eres mi Dios Nunca te dejaré Oye, aunque llegue lucha Aunque llegue prueba Papá Dios ha dicho, no te dejaré No te desampararé Porque yo soy yo, Padre Gracias, papá Gracias, papá Gracias, papá Gracias, papá Gracias, papá Madre, no me des No me des Por favor Porque tú eres mi consuelo Y esperanza para mí Tú eres el dueño de mi vida Tú eres todo para mí Gracias por darme vida Cantando mi piel Con mi alabanza De tu ojo en mi palera Si las pruebas llegan Tú me ayudarás Si las luchas llegan Mejor me hacerás Yo te pido Carta tía Que aún no me hagas Que tú eres mi Dios Nunca te dejaré Gracias Padre Mi alma te alaba Mi alma te alaba Bendito ALÉNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÑNNNNNNNN ¡Suscríbete al canal!